wey que más amigos de youtube aquí es punky life youtube y en este le tenemos un nuevo vídeo para el canal de cómo jugar wings punto yo que lo vamos a hacer muy rapidito y esta vez vamos a hacerlo con unos pasos muy cortitos que vamos a jugar wings punto yo para android es un tutorial de cómo jugarlo para android obvio así que todo el mundo se estará preguntando pero cómo lo vas a hacer pero eso es solamente para pc pero yo lo pude jugar es muy fácil lo primero que tenemos que hacer es buscar wings punto yo en el navegador muy fácil cuando busquemos wings punto yo en el navegador nos dirá que somos incompatible que para android verá vendrá pronto pero yo le he puesto compatible yo les voy a explicar cómo es que se pone yo lo único que tengo que hacer es buscar una ventanita por aquí que está al lado de la casita de home pues le dan y le dan a ver como ordenador y ya cuando le hayan dado ver como ordenador pues le saldrá para jugar en más vamos a jugar le doy play vamos a esperar cuando le de play por aquí que como pueden ver estoy empezando a jugar super weeper como pueden ver estoy jugando o por aquí perdí y un bando de fight pues bueno amigos es un vídeo muy cortito es como poner wings punto yo en otro vídeo voy a poner como jugar agar punto yo que es agario agario este como jugarlo en tu android pero en la web igual que es slider punto yo bueno chicos este es mi vídeo si te ha gustado like comparte favoritos si quieres un saludo al final de mis vídeos escribe en los comentarios saluda o si no buscame en twitter que soy arroba youtube spunky life y por ahí me estoy me tuitean o me envían un mensaje diciendo saludame spunky y si quieren grabar conmigo me envían un mensaje personalmente y me lo dicen me dicen que grabamos cuando y y donde cuando que ahora pues bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo adiós